Y pues lo dicho, vamos con el magro de esta tarde calurosa de lunes en Bilbao, que no es otra cosa que las píldoras audiovisuales de la victoria del Atlético ayer contra Osasuna en San Mames, 2-0, último partido de la temporada en San Mames, penúltima jornada de Liga, y tenemos opciones europeas. Hay vida. Muchos no daban, dábamos opciones la semana pasada, después de perder con el Granada, después de perder con el Celta, después de perder con el Betis, pero hay opciones. No depende de sí mismo el Atlético, vale, pero hay opciones. Última jornada, 90 minutos, si mejora el resultado del Villarreal, que juega en el Camp Nou, habrá Conference League. El Atlético juega en el Pizjuán, un déjà vu terrible, terrible, pero hay opciones, hay opciones. ¿Sabéis el meme este? Meme, gif, foto, lo que queráis, del típico que hay algo, la cosa que hay algo en el suelo como una especie de cebo y hay un pardillo que no hace más que ir persiguiendo la detrás, como si fuera comida o algo, y que hay otra persona con una caña que va tirando para atrás riéndose de él. ¿Entendéis por dónde va el símil de la temporada de este del Atlético, no? Porque es un poco así. Lleva jugando al gato y al ratón con la posición de Conference League Europa toda la segunda vuelta, toda la segunda vuelta. Pero ha llegado con opciones y opciones reales, o sea, son tangibles, no es una cábala locura de Conference League para esta última jornada. Mira, en E10 se acaba de unir al Pildoreo. Bien hallado, bienvenido, bienvenida. Estamos hablando del Atlético, del partido de ayer, acabamos de empezar el directito, así que a comentar si es menester. Decía que quién nos iba a decir, o sea, yo sinceramente no daba medio euro ni mío ni vuestro, creo que lo dije así la semana pasada, porque el Atlético tuviera opciones europeas en esta última jornada. Básicamente porque lleva empeñado en pegarse tiros en el pie toda la temporada. No en exceso, pero sí lo suficiente como para no tener opciones de Europa, seamos sinceros. Con todo lo que se ha tropezado, con los Cádiz, Rayo, Celta, Granada, Español, con todos los equipos de la zona media-baja, es extraño que se estés peleando por Europa. Pero bueno, lo ha solventado sacando muchos puntos contra los rivales de la zona alta. Así que lo que nos queda es, pues eso, una semana más de ilusión, de hacer cuentas o de agonía. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero yo soy del partidario de, aunque al final se tuerza la cosa, siempre es mejor estar jugándote algo y tener un poco de vidilla y un poco de salseo. Que no, que se hubieran agotado las esperanzas ayer o, bueno, o cualquier otro día. O sea, el Atlético hizo sus deberes, ganó a Asuna, ganó bien, la Real Sociedad le echó una mano al Atlético, le ganó el Villarreal. Difícil partido, pero bendito favor, bendito favor. Y mientras hay vida para el Atlético, hay esperanza. Y mejor esto que estar de vacaciones. Y quedan 90 minutos, 90 minutos por los que pelear y pelear por el objetivo. A ver si después de 5 años el equipo vuelve a Europa. Os voy leyendo. ¿Dónde me he quedado? Dompa, por lo menos estamos entretenidos hasta el final, no como otros equipos que acaban la temporada en agosto, en marzo. Mira, pues eso es lo que estaba diciendo. A mí lo de estar ahora mismo comentando aquí o haciendo jugadita o lo que sea, de estar con Europa, al equipo le da. Ahora, aparte de lo que nos entretiene a nosotros, al equipo le da, crecen los jugadores. No sabemos si llega a Europa o no, está difícil, pero los jugadores crecen. Pellar, pregunta importante. ¿Era necesaria la pausa de hidratación ayer o fue una bendita casualidad? Yo lo tengo apuntado en el directo. No lo entendí, no lo entendí. No lo entendí porque ya empezaba a entrar el viento. El viento no hacía frío, pero empezaba a entrar el viento. No era un calor asfixiante, vamos. No creo que sobrepasaran los 26 grados que me parece que son los que deben hacer para hacer la pausa. Ni idea. Dompa, fuera bromas. En el playoff puede tocar un equipo portugués que te puede complicar la vida. El Tottenham ya le pasó. Correcto, correcto. N10. El Villarreal no falla contra el Barça, yo creo. Y nosotros vamos con bajas a Sevilla. Estos partidos yo prefiero estar en la situación, bueno, en la situación del Athletic no porque tiene un punto menos, pero prefiero jugar con el Sevilla antes que con el Barça. Siempre es mejor en la escala de dificultad jugar contra un Barça, contra un Madrid, aunque no se juegue en nada, es muy complicado. Y el Sevilla, a pesar de que está en la escala inmediatamente inferior de dificultad, sí que le veo que se le está haciendo bola la temporada. Está más pensando ya en lo que viene, en que se acabe esta, quitársela de encima, Lopetegui no va a seguir, parece, aunque tiene contrato, está en dimes y diretes. Entonces, prefiero jugar contra el Sevilla a contra el Barça. También os digo que prefiero tener un punto más, como tiene el Villarreal, que el Athletic, vamos, que tiene un punto menos. Sergio, peleando por Europa con un semifinalista de Champions y que nos empató porque pueden jugar con brazos. De eso también nos acordamos. Muy buenas, Joseba. Escribí el mismo tuit que tú en la última píltera. Solo pido darlo todo independientemente del resultado. No pedimos mucho, ¿no? Eso es, yo creo que con dejarlo todo, o sea, que no nos quedemos con la misma sensación de que con la que acabó el Athletic en Valencia, en Mestalla. O en el Villamarín, en el partido de liga con el Betis. De guardarte cosas de ir a especular. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. No puede pasar. Es cierto que no dependes de sí mismo, que puedes ganar y que no te valga para nada, pero por lo menos acabar con buena sensación la temporada, que siempre es importante. Por lo menos hacer tus deberes. Y luego ya, si el Villarreal le gana al Barça, lo que yo decía la semana pasada, le das la mano, enhorabuena y se acabó. Pero las cuentas son sencillas. O sea, tú tienes que mejorar el resultado del Villarreal en Barcelona y llevas ahí haciendo la goma toda la temporada. Desde un punto de vista... Vamos a intentar rascar algo positivo. Yo diría que el Villarreal, si quizá le pueden invadir un poco más los nervios que al Athletic, porque tiene que defender su posición. Yendo a los números, el Athletic estaba hablando de hacer la goma toda la temporada. Tengo aquí los datos. No figura desde la jornada 5, después de que le ganó al Alavés, supongo que sería septiembre, no figura desde la jornada 5 entre los 7 primeros de la clasificación, que son posiciones europeas. Lo importante, como he dicho antes, es llegar a la última, pero es que lleva toda la temporada fuera de las posiciones europeas y lleva 15 jornadas consecutivas, toda la segunda vuelta prácticamente, siendo octavo. Con ventaja suficiente con los de atrás, más o menos la ha ido incrementando a tiro de piedra del séptimo-sexto y nunca ha dado el saltito. Y si lo da ahora, sería la repanocha, insisto. Lo que vale es la última jornada. Igbarre, primera vez que participa en el chat, muy buenas. Sí, pero si tienes que parar en otros campos, veas a Andalucía para que haya el menor desfase de tiempo, paras también en Bilbao. Sí, yo también lo pensé, que igual es por eso, por hacer el parón en todos los campos, pero aún así, hace el parón solo en la segunda parte. No entiendo tan bien lo de equilibrar los partidos, o sea, que empiecen todos a la vez. Lo que tienen que empezar a la vez es la segunda parte. Es lo importante, ¿no? La primera, ¿qué más da? Más o menos, empiezan todos a la vez, pues siempre empiezan todos a la vez, pero lo que importa es la segunda. Que empiecen todos a la vez y que acaben todos a la vez, más o menos. Ander, solo vale ir ganando al descanso. Luego si va palmando el Villarreal en el descanso, ¿podemos jugar con eso? También será importante. Transistores, evidentemente. Sergio, nos va a pasar justo al revés que en 2019. Cruzamos los dedos, Sergio. Joseba, al menos lo han puesto a las 10 el partido. Han tenido algo de consideración. Por culpa del desarmadés, todos empezaron tarde. Ayer tuve que verlo desde casa y empezaron todos igual. Sí, sí. Sí, igual. Eso lo tienen más o menos bien estructurado. Lo tienen estructurados. Por cierto, bien ayer, ayudita buena de la Real, ¿eh? Que si no, no estaríamos aquí hablando de opciones europeas, de dimes y diretes. Yo no daba un duro, como decía antes. No daba un duro por la Real en ese partido. No porque se dejara, porque evidentemente se jugaba la plaza de Europa League, que la ha atado merecidamente, muy merecidamente. Pero sí que creía que el Villarreal ya no iba a fallar. Pensaba que le podía ganar a la Real. Pues eso, último partido en casa. Que ganándose le adelantaba en la tabla. Yo pensaba que no iba a fallar el Villarreal, de verdad. Y en el descanso, más todavía, cuando iba con 1-0 con el gol de Coquelén. Así que, bueno, pues que gracias a la Real, a los amigos de la A8, que han dado una bola extra. A ver si sirve para algo. Y a ver si el Villarreal, pues sí que acaba tieso también la última jornada, ahí en Barcelona, que están pesaditos. Están pesaditos con el asunto de la Champions y demás. Lo están acusando ahora. Fue divertido, eso sí, ver en San Mames, celebrar los goles de la Real, escucharlos y demás. Yo, se me olvidó la radio, intenté conectarme a través del móvil de alguna emisora, cualquiera, y no había internet. No sé si estábamos todos haciendo exactamente lo mismo, porque era imposible conectar ni el Movistar, ni Radio Marca, ni Radio Euskadi, ni Radio Popular. Bueno, lo que no iba es internet, evidentemente. Me enteraba de los goles por un vecino de grada de al lado y porque los de la grada de animación celebraban. Creo que por ahí había alguien con radio y celebraban. Pero estuvo divertido ver a San Mames celebrar así un poquito los goles de la Real. Ander, Tebas nos la ha liado. Este partido era de sábado a las 10 y ambientazo de Bilbao en Sevilla. Bueno, yo creo que este cambio de horario no es definitivo. Ya sabemos cómo tratan al aficionado. Pues yo creo que sí va a ser definitivo, Ander. Es cierto que hubiera sido mucho mejor lo del sábado a las 10, pero creo que del domingo ya no lo van a mover porque toda la jornada de segunda división, la 41, que también está unificada, está el sábado. Se juegan también en dos horarios, los de abajo y los de arriba, y no van a mover. El sábado es de segunda división, el domingo es de primera. Van a ser el sábado a las 10, el domingo a las 10, fijo lo del Pizjuán. Yo sé, va a ver en choa del bueno de Jerónimo en el 1-1. En Rubli hay que confiar. N, nosotros nos tenemos que centrar en ganar y así obligamos a ganar el Villarreal en el Camp Nou. Es totalmente cierto. Es que te da igual. Ya se podrá especular en el minuto 70 si vas empate tú y van perdiendo el Villarreal. O sea, igual especulas, pero por todo lo demás, nada. Sergio, el Villarreal está quemado. El domingo hay un rey del norte, el de Zama, contra el Bilbao Athletic. ¿No juegan el sábado, Sergio? He mirado antes, creo que juegan el sábado por la tarde, 6 o 7. Partido importante, Bilbao Athletic Racing, que se están jugando en la permanencia. Y os he ido apelando a los amiguis Owey Dembélé. Pues vamos a apelar, vamos a apelar a ver si hay suerte y espabilan y marcan un par de golitos cada uno. Bueno, vamos con los detallitos de ayer. Que la verdad es que el partido en sí tampoco tuvo mucha historia. No fue nada del otro jueves. No dejó grandes cosas, grandes nombres. Sin más, fue un partido, a ver, que eso es bueno para el Athletic. Porque si hubiera dejado cosas, creo que hubiera sido más en negativo que en positivo. Por tropezar, por otra vez que se te atragantara un rival. Que no hubiera noticia, como se suele decir en estos casos. Son noticias positivas para el Athletic. Fue el típico encuentro de estos de final de temporada en el que un equipo se juega algo contra otro que no se juega nada. Pues si el equipo que se juega algo le pone un poco más de intensidad, de garra y demás. Y de acierto se lo lleva de calle. Cosa que el Athletic no pudo hacer con el Valencia porque le faltó el acierto. Pero por todo lo demás, el partido, pues ni fu ni fa, como diría aquel. De hecho, por lo poco que dio Sasuna, se ve en que Samamés quería pitar al Chimi Ávila. Y no tuvo ni opción en la primera parte, que es cuando jugó. Porque no pasó Sasuna del centro del campo. Y creo que el primer balón que tocó el Chimi, media hora más o menos. Pasada la media hora. Así que, buen ejemplo de que ayer o Sasuna no hizo absolutamente nada. También que el 1-0 llegara medianamente pronto. Fue pasada la media hora después de la pausa de hidratación. Pero tampoco hubo que esperar a la segunda parte, que se apresuraran y demás. Llegó medianamente pronto para no ponerse nervioso. Y aquí entramos en un nombre propio. Probablemente uno de los dos mejores del partido de ayer, para mí, Alex Berenguer. Flipante. En plan Raúl García. O sea, le relevó a Raúl García, que se lesionó. Entró minuto 20 y algo y tal. Y se vistió de Raúl, pero de los pies a la cabeza. Concretamente hasta la cabeza. Porque lo de que marcara un gol de córner en el borde del área pequeña, imponiéndose a Darco Brasanac, esto no lo hemos visto venir. ¿Desde cuándo Berenguer remata de cabeza? Hay que defender un poco mal, ¿eh? También que si nos marca a nosotros un gol de cabeza un tío de 1'70 y algo, ponemos el grito en el cielo. Correcto. Pero cuando Berenguer ha aprendido a rematar de cabeza, perfecto. Oye, ¿eh? Que tiene gol. El chico tiene gol. Y se vuelve a demostrar. Ander. No me van los datos. Eso te iba a comentar. Todos como cabra locas en LiveScore. Fue un desastre ayer. Fue un desastre. Me tenía que... Yo me dejé la radio en casa. Me llevé los cascos y me dejé la radio. Sergio. Pues quizás el sábado. No sé. Sí, yo creo que es el sábado, ¿eh? Yo creo que es el sábado. Dino. Muy buenas. Primera vez que voy a Salmames y partidazo. Oye. Partidazo tampoco. Pero como primera vez en Salmames, día tranquilo como iniciativa. Como iniciación. Perfecto. Victoria sin problemas. Gol de Villalibre. A pedir de boca todo. Pellar. Muy flojo. Esa es una primera parte. Y para más que ha chondido. Gol de Berenguer. Saltando como Nate Robinson. Muy buena. Yoseba. Tocó dos balones cuando estuvimos en inferioridad por lo de Nico. Y le pitaron. Le pitaron. Ariznavi. Un clásico. Racha al dedo. Muy buena. Es espectacular el remate. Sí. Sí. No sé. Yo es que no... No sé si es porque no le tenían ubicado. Porque claro. Pero es Berenguer. De lo más pequeñito que había en el área. Seguro. Es atacante. Pero el tipo se relaciona muy bien con el gol. El tercer gol que marca el Liga. El cuarto de la temporada. Y estaría bien poner en valor. Hablar de la evolución que ha sufrido Alex esta temporada. Porque hasta diciembre, enero. Fue un cero... Iba a decir a la izquierda. Pero fue a la derecha. Por su posición en el campo. Pero desde enero. Más o menos. Yo diría. Que en esta segunda vuelta de Liga. Copa. Supercopa y demás. Para mí es top 3 de la plantilla. En el Athletic. No sé si estaréis muy de acuerdo. Por ahí, por ahí. Es que tampoco ha habido en este tramo. Gente que destaque. Que sobresalga una barbaridad. Ha sido más en bloque. Hay buenos nombres. Íñigo Martínez. Williams. Muniain. Por los números y demás. Aunque ha bajado también un poquito. Pero yo a Berenguerles. Y tú. Pues por ahí. Top 3. Top 4 de la plantilla. En esta segunda vuelta de la competición. Y teniendo en cuenta. Cómo empezó. Da sensación de que se ha puesto las pilas. Y que ha vuelto a ser. Pues ese futbolista diferencial. Que tiene calidad. Y que sobre todo tiene gol. Que es importante. Para ser un hombre de segunda línea. El Athletic lo agradece. Os sigo leyendo. Joseba. Berenguer es el típico go to guy. Que dicen en la NBA. Ese que luce cuando las estrellas. Están desaparecidas. Dompas. Si yo estaba más pendiente. Del sofascore que del partido. En la segunda parte estuvimos todos así. Javinuk. Muy buenas. Llego tarde. Bueno. Llegas bien cuando. Llegas cuando llegas. Cada uno llega cuando llega. A ver si el domingo suena la flauta. Que. Javinuk. Que suena la trompeta. Déjate de flautas. Que suena la trompeta. De vía libre. Que va a poder ser. Joseba. Tiene pinta de que se le escapa Nacho Vidal viendo la foto. Sí. Sí. Yo creo que Brazana. Que es el que está. Está amparado. Y evidentemente Salt. Llega un poco desde atrás. Coge impulso. Y le gana. Pero aún así. Que marque Berenguer de córner. Yo de hecho. Viendo el partido. Con Arramund. Le dije a Mar. ¿Es Berenguer el que ha marcado? Y sí. Es Berenguer. Es Berenguer. Pues. Que no son de Lezama. Que son de Tajonar. Mira. De Tajonar. Que es Berenguer. Pellar. Desde el partido en Iruña. Que ha recuperado el nivel de la temporada pasada. Correcto. Fue el primer partido que volvió a recuperar el pico alto. Hizo un muy buen partido. Luego. Es cierto que allí no marcó. Dio asistencias y tal. Pero sí. Que es cierto. Desde el partido en Pamplona. Y hablamos. Del gol. Pero hablemos del pasador. Que le veis ahí sentado con el balón. En el córner. Especialista balón parado. Iker Muniain. A ver. No está acabando. Muy a tope la temporada. Tampoco. A ver. Ayer no estuvo. Mal. Tampoco fue. De los mejores. O top. Una línea media. No está acabando. Siendo el futbolista ese diferencial. Que aparece. 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 Un montón. Pero está acabando bien. O sea. Dentro de una línea. Aceptable. Aceptable. Eso sí. Otro. Otra asistencia. Que van 10 en liga. En doble dígito. Ojito con eso. Que para los pocos goles que marca el Atletic. Dar 10 pases de gol. No es poquita cosa. Y menos si lo comparas con el resto de la liga. Porque solo Dembélé y Benzema tienen más. No es poca cosa. No es poca cosa que el Atletic tenga un tío que te genere tantas ocasiones. Diréis. Claro. Es porque saca el balón parado. Las faltas. Los corners. Y el Atletic es poderoso. Sí. También. Pero hay que sacarlas. Y el Atletic en general. También es poderosa balón parado. Porque tiene un tío como Muniain. Que la saca muy bien. Lo saca muy bien. En los últimos años lo saca genial. Luego tiene rematadores. Y Berenguer. Pero bien. Pero 10 asistencias de gol. Ojito. Cuidado con los números de Iker. Y que luego también pone centros en juego. Que le puso también a Villalibre ayer el este del remate de cabeza. Que no coge portería. Conectó bien con Williams en la primera parte. Es más allá de las asistencias. La estrategia. Pero la estrategia evidentemente es muy importante en el Atletic. Os leo. Que me pierdo un poco. Ander. Teníamos que ir a jugar una final en abril a Sevilla. Y el destino quiso que jugáramos en Sevilla. Pues eso. En mayo la plaza europea. Sí. Nos tenemos que conformar Ander. Nos tenemos que conformar. Domba. Los de Osasuna están mal de la cabeza. Solo Raúl y Berenguer son de Tajonar. Y nos fichamos de Osasuna. Qué pesados. Que digan lo que quieran. Tampoco tengo yo ningún problema. No me ofendo con el cántico de que no son de Lezama. Son de Tajonar. Bueno. Pues sí. Fichar al Atletic de Tajonar. Pues como ha fichado toda la vida. Tampoco pasa nada. Peyark. Pero si por Twitter dicen que Muniain no hace nada. Y debería estar en el banquillo de un equipo de segunda. Gente... Mala gente. Pellar. Sergio. Tiene un guante a balón parado desde que llegó Marcelino. Que parece Beckham. Una mezcla de Beckham y Asunsao el del Betis. De los 90. Y un niño pernambucano. Y un niño pernambucano le disparó a la puerta. Domba. Muniain parece que no. Pero sus números son tremendos. Tanto en asistencias. Que hay pas. Ocasiones generadas. Todas estas cosas que tanto le van a cotorro. Y cosas. Son datos. Que te hablan muy bien de la ofensiva del Atletic. Y de todo lo que genera Muniain. En esa conexión. Centro del campo. Delanteros. Que él parte desde la izquierda. Posición. Pero... Ese gancho es Inker. Yoseban. No es casualidad que cuando no está Oiyan. A Muni se le ve menos. Es que no se le ofrece nadie hacia adelante. Salvo los laterales. Mira. Eso es lo que estaba diciendo precisamente. Esas conexiones que también las hace Oiyan. Cuanta más gente haya. Más conectan. Si no está. Evidentemente es más complicado. Calcha corta. Otro clásico. Muy buena. Sarracha de On. Aitor. Liberado totalmente de labores defensivas. También es cierto. También es cierto. Y yo. Particularmente nunca lo he visto mal. Si tú dispones. Un equipo. Si así es. A ver. Liberado de tareas defensivas. Si es por orden del entrenador. Si es porque por obra y gracia divina. De que te apetece a ti. Evidentemente. Eres un Jeta. Pero en este caso no. Y lo ha dicho Marcelino muchas veces. Él está liberado. Está liberado. Porque su función y su fútbol es otro. Y le quiere tener fresco. En campo rival. Si montas un dispositivo. Colectivo. Para tapar. Esas zonas del campo. Ningún problema. Que no corra tanto en defensa. Evidentemente. Evidentemente. Pero es así. Seguimos. Joder. Qué calor. Veintiséis. Con seis. Me marca por aquí. Buah. Pausa de hidratación. Veintis. Por encima de veintiséis. Pausa de hidratación. Es agua. No os penséis mal. Hablábamos antes de Berenguer. Decía que era el segundo mejor. De ayer. Es que el primero. A pesar de esos de un 2-0. De que puedes decir que lo fácil es alguien de ataque. Para mí el mejor. Pero de largo. Pero de largo. De una actuación que ayer en San Mames en directo en el campo me pareció que iba sobradísimo. Pero en moto fue aquí el señor Don Geray Álvarez. Descomunal. Parecía. Lo dicho. Que iba en moto. Con tres velocidades más que todos. Que saltaba más que todos. Que despejaba más lejos que todos. Que se anticipaba a todos. Una barbaridad. Especialmente en la segunda parte. Que fue cuando Osasuna dio un poco más de vida. Lo despejó absolutamente todo en el área. Creo que fueron. No sé si son nueve o diez despejes. A pesar. A pesar de ello. Lo que más me sorprendió. Destaco. Fueron los tiros bloqueados. Que en la tele no se ven tan bien. Pero estando en sur. O sea. Frontal. A los disparos. El que saca con la cabeza al inicio de la segunda parte. No recuerdo de quién es. Diría que se iba a gol. Iba muy fuerte. Muy esquinado. Y Simón no la terminaba de ver. Y la que se mete ahí con la cabeza. Que se juega el tipo completamente. Iba muy bien. Y luego saca otra también con el pie. Que creo que esa. Creo que no iba. Creo que la sacaba Simón. Pero iba también muy bien dirigida. Se juega el tipo en las dos situaciones. Acaba cojo. Se tuerce el tobillo. Bueno aparte que se lleva un viaje también. Hay una entrada en el centro del campo por anticipar. Un viaje. Fue el pupas ayer. Se tuerce el tobillo el solo. Acaba cojo pidiendo el cambio. También no os digo. No creo que dejara de pedir. O sea pide el cambio. No creo que se echara atrás para que entrase capa. Yo diría. Que jugándote. Todavía te estabas jugando cositas. Ibas uno cero. ¿No? Cuando pide el cambio iba uno cero. Sí. Porque es antes de la pausa de hidratación. Justo después llega el dos cero. No te echas para atrás. No te echas para atrás por eso. Intuyó que es el tobillo. Lo pudo gestionar. Se le fue calentando. Y tiró. Y tiró. No creo que fuera para dejarle a capa. Pero eso sí. Acabó cojo. Y en el campo se veía. A pesar de acabar cojo. Mete el pase del dos cero a Williams. Que es un pase. Pues de que no es uno de sus fuertes con balón. Pues mete un pase perfecto. Lo que se le tiene que pedir a los centrales. De vez en cuando. Para romper un poco líneas. Pues le mete un pase perfecto. Chapo el partido de Geray. Chapo. Os sigo leyendo. Javi. Estás por aquí. Muy buenas. Estaban antes en el directo. Muni. Libre de movimientos. Igual la mejora. Atletic. Resumidas cuentas. Así es. Anne. N. Sin Muni en el equipo. No juega. Sin Williams. No generamos ocasiones. Los tres más importantes. Más Inigo Martínez. Ander Liza. Padreo Geray. Absolutamente. Parecía el padre de todos. Pero en este caso literal. Borja. Coincido plenamente con lo de Geray. Su mejor partido de esta temporada. Javi. Mírate sus estadísticas. Las he visto en tu directo. También. Las había visto ya antes. Pero es que son una burrada. Las de Íñigo son muy buenas. Y comparativamente con las de Geray. Es que Íñigo ayer hace un partidazo también. Pero es que a la sombra de Geray. De que estuvo espectacular. Parece menos. Pero Íñigo también fue de los mejores ayer. Yoseba. Salvo un fallo con Kike García que se entendió mal con Unai. No sé si fue con Kike García. El remate de este de Budimir igual. Pero sí. Sí. Sergio. Que no sea internacional. Aunque solo sea una vez. Y lo sean Diego Llorente y Eric García. Sí. Lo de Diego Llorente y Eric García. Bueno. Les gusta. Es de... Les gusta. Luis Enrique. No lo vamos a decir. Dompa. Ese tiro que bloquea era gol claro. De Budimir. Puede ser. Yo creo que también de Budimir. El que... Si es el que saca con la cabeza. Entra fijo. Entraba fijo. Porque iba muy potente. Muy esquinado. Y muy esquinado. Mencionaba Íñigo y demás tareas defensivas. Portería cero. Otra vez. Tres de las cuatro últimas jornadas. Portería cero. Marcelino dijo al principio de curso. Una de las primeras ruedas de prensa. Hablando de los problemas de falta de gol. Cifró en que tenían que lograr 15 porterías a cero para... Pues bueno. Como buen síntoma para alcanzar los objetivos europeos. De momento van 13. Que no van a llegar a 15. Ojalá sean 14. Otra más en el Pijuan. Pero 13 porterías a cero. Ya es un número. Es un tercio de liga. De las jornadas. A mí me parecen unos números espectaculares. Es el tercer equipo menos goleado de la categoría. Solo Sevilla y Real Madrid. Números de Champions. Y que no encajaba tan pocos goles. O sea, no se movían estas cifras desde 1989. Tengo por aquí también apuntado. En la 19-20 acabó con 38 goles encajados. Fueron muy pocos también. Pero... 35. Desde el siglo pasado. Y tiempo va. Y tiempo va. Sergio Íñigo no baja del 7 en ningún partido. Y nos parece normal. Ya nos parece normal. Zabok. Muy buenas. Para mí el cambio de Geray lo para Marcelino y no Geray. En la pausa de hidratación Geray estaba cojeando casi sin poder andar. Y Marcelino le pide que vaya rápido al corro donde están los demás. Para mí es... No te quejes que no te cambio. Iba cojo. Pero yo creo que si está cojo, cojo... Cambio. Pide el cambio. Lo que pasa es que con la pausa de hidratación sí que este toque también te da tiempo un poco a tantear la situación. Y es que tú te turces el tobillo y al principio te duele. Pero si depende de la laxitud que tengas en el tobillo, pues puede que continúes. Puede que continúes. Y terminó cojo también, ¿eh? Termina el partido en medio. Le cojo no, pero le cuesta andar. Y cuando se va a vestuarios, lo primero que hace cuando acaba el partido es quitarse la bota para que no le moleste aquello. Hablando de lesiones. ¿Qué fueron lo peor de la tarde? Raúl García y Nico Gullas. Vamos, no vamos a descubrir la pólvora que fue lo peor. Además, tempraneras en la primera parte y que se acumulan en la misma zona. Se hace largo el año, es evidente. Ya va costando. Raúl se echa la mano al muslo, que lo tiene vendado. Pues bueno, son futbolistas. En el caso de Raúl con más edad. Pero sometidos a gran presión. Es lo que demanda Marcelino a los futbolistas de ataque del Athletic. Que tienen que correr mucho, presionar mucho. Y bueno, pues los esfuerzos acá al final se acaban pagando. Y al margen del problema para ellos mismos, por el hecho de lesionarse y que no tiene pinta de que vayan a estar en la última jornada. Nico Gullas, bueno, acolgó a la Athletic parte médico hoy. No detalla qué grado de rotura es. Bueno, no detalla ni si haya rotura, me parece. Que solo pone lesión en los isquios de los dos. En el caso de Nico, habiéndose lesionado ya más, cero opciones. En el caso de Raúl, a ver si con suerte es un pinchazo o no llega a ser. Y puede jugársela, pero no tiene pinta de que vayan a llegar ninguno de los dos al domingo al Pizjuán. Y ahí está el segundo problema. A margen del individual suyo, pues que al Athletic se le acumulan los problemas en la delantera. Porque tampoco tiene a Sancet. Se queda con Williams, con Villalibre y con el parche de Berenguer de los últimos partidos. Así que intuyo que Nico Serrano, que esta semana está con el Bilbo Athletic, pues intuyo que Nico Serrano le tocará viajar a Sevilla con el primer equipo. Y de Nico Williams, que ya decía que se había lesionado más esta temporada, por ahí sí que va a ser su siguiente reto. Lo que tenga que hacer la próxima temporada, el adaptarse a la élite, le espera un trabajo físico intenso, vamos a decirlo así, para fortalecerse muscularmente y que ese futbolista explosivo, pues, no se lesione. Un poco lo que fue su hermano, básicamente. Un poco lo que fue su hermano, que se lesionaba, recordamos en sus inicios se lesionaba bastante. Pregunta Calcha Corta. ¿Crees que la noticia del Sport sobre Íñigo y el Barça tiene visios de realidad? Pues mira, ha colgado Íñigo, no sé si habéis visto un tuit que había ido a Barcelona a pescar con su padre. Ha colgado una foto él en el puerto con su padre, que iba a pescar. ¿El Athletic tiene fiesta hoy? Bueno, hoy no. Hoy han entrenado por la mañana, tenía fiesta esta tarde y tiene fiesta mañana, creo. O sea, vuelven a entrar el miércoles. Si Íñigo Martínez quiere firmar por el Barça, no se coge un vuelo regular a Barcelona, a ojos de todo el mundo. No funcionan así las cosas. ¿Que pueda acabar en el Barça, que no vaya a renovar? No tengo ni idea. Pero ya os digo yo que no coge un vuelo regular si va a fichar por el Barça de esa manera. No nos enteraríamos. No nos enteraríamos. Y es habitual en los días de descanso, más cuando tienen así, pueden enlazar un par de ellos, que los futbolistas del Athletic y de cualquier equipo de primera se vayan. Yo he coincidido con Sanfet en octubre, en octubre volviendo de Barcelona a Bilbao. En el mismo vuelo. Estaba Ollán. Van a París habitualmente también. No quiere decir nada. Otra cosa es que a la larga, que si va a renovar Íñigo, que si va a acabar en el Barça, no tengo ni idea. Pero que no ligaría esta visita a Barcelona con un posible fichaje, yo ni de coña. Pero vamos. Yo sé, ayer desde la primera carrera que tuvo con Juan Cruz, yo comenté en casa que raro se ha metido mucho en la carrera de Nico Williams, digo. Sí se le nota cuando va ahí un poquito renqueante. Sí se le nota. También quería hablar, también quería hablar así de un poco de pasada, cuestionar, dejarlo ahí en el tintero, del riesgo que se corrió, riesgo, no sé cuánto, por no hacer el cambio de Nico Williams precisamente y retrasarlo hasta el descanso. Que curiosamente fueron los mejores minutos de Osasuna. Estaban con uno más y tuvieron un par de ellas ahí de balón parado, nada del otro mundo, pero fueron los únicos momentos en los que Osasuna se posicionó en campo del Athletic. No sé cómo lo veis, yo soy de los que piensa que había que correr el riesgo, que está bien no haber hecho el cambio porque era quemar una segunda ventana. Si hubiera sido la primera ventana, igual sí, para adelante. Pero al quemar la segunda ventana yo hubiera esperado, yo creo que hizo bien. Básicamente porque tampoco había nadie calentando, o sea, Villalibre no estaba calentando en ese momento en la banda. Le llama desde que se lesiona Nico, se pone a calentar. Y era meter a Villalibre con su historial de lesiones, imagina que le mete a Villalibre, se pega una carrera y se vuelve a lesionar también. Tenemos el Cristo montado y nos crecen los enanos. Así que yo creo que hizo bien al Athletic Marcelino en esperar un poco. Y de hecho, de hecho, si hubiera necesitado Geray el cambio, y o sea, si haces el cambio de meter a Villalibre, hacer gastar la segunda ventana, no hubieras tenido esa posibilidad de cambiar a Geray cuando se lesiona y cuando te lo pide. Luego no lo tienes que hacer. Pero no hubieras tenido esa posibilidad. Así que yo creo que hizo bien. Ahora, era un correr un riesgo que estuvo el Athletic 5 o 6 minutos por decisión propia en inferioridad numérica. Eso no te lo hace cualquier equipo. Joseba, yo en su día con Benyati y Susaeta volviendo a Barcelona. El puente aéreo de Bilbao-Barcelona es ajetreado. Y el de Madrid también. Y el de París. Y el de Londres. En general, cualquier puente aéreo de Díaz que tengan libre. Sergio, Marcelino e Íñigo tienen que renovar. No es la primera vez que Marcelino hace eso para no perder una ventana. Joseba, en la Copa pasó. No me acuerdo de lo de la Copa, pero puede ser. Calcha corta. A Nicole le toca coger cuerpo todavía. Y va a ser un potre salvaje que nos va a dar muchísimas alegrías. Sí, le tienen que meter, no sé si gimnasio o trabajo específico, pero le tienen que meter. Ariznavi, yo pensé que... ¿Qué hacía? Viendo como el Athletic normalmente con uno menos se echa muchísimo atrás. Pero realmente viendo la dinámica del partido, es cierto que el Athletic estuvo bastante cómodo hasta con uno menos. Joseba, sí, que se enfadó Muniain muchísimo con Marcelino. No me di cuenta. Le estaba pidiendo el cambio a Muniain para no jugar con 10. De eso no me percaté. No me percaté, pero ya se vio desde el primer momento que no iba a hacer el cambio. No tenía, vamos, ninguna intención. Aquí fue el día de la Copa. No me acuerdo qué día fue el de la Copa. El que no lo hizo. No recuerdo. Mira que suelo tener buena memoria, Joseba. Pero no lo recuerdo. Bueno, ya me refrescarás la memoria. Que refrescar siempre está bien un día como hoy. Iñaki Williams. No hay directo en el que no hablemos de Iñaki Williams. Y ayer yo no le voy a poner ningún pero en materia de definición. Es cierto que no marca goles y se las saca... Todas medianamente fácil, Herrera. No le inquieta demasiado. Pero no le voy a poner ningún pero ayer en la definición. Porque las acaba, más mal que bien, pero las acaba y... Y bueno, van entre palos. Por ahí no le pongo yo ningún pero. Algunas que tuvo tampoco era sencilla, pero bueno. No las metió. Vale, de acuerdo. Ningún pero. Yo le voy a poner ayer el pero. Pongo el foco en el último pase. Y de hecho creo que el Atletic está desatinado y no mata el partido antes. Porque Iñaki no está atinado en ese último pase. En las caídas que tuvo desde la banda. Que fueron mucho más de lo normal. Tuvo ayer en lugar de orientarse más hacia... Bueno, hacia portería también. Pero hubo tantas carreras que muchas de ellas se encontró en banda. Y lo que no estuvo atinado es, a pesar de que dio la asistencia al 2-0. Es en esos pases en los que sí que estuvo acertado fue la asistencia. Pero hubo muchos en los que nada, pero nada, mal, muy mal. Y la verdad es que el equipo con un poco más de tiro lo hubiera agradecido. Estuvo muy disperso con el balón en los pies. Innumerables, repito, innumerables centros llegando en ventaja. Que fueron al tobillo del rival. A la nada. Que hacía un recorte, esperaba y nada. Estuvo un poco disperso, como digo. Que también hubo la asistencia, que cuenta a su favor. Pero a mí me dejó un regusto amargo. Ahora, una cosa también os digo. Tengo clara, yo ya lo tengo asumido. No tiene ningún sentido, como ponía esta mañana en el hilo de Twitter. No tiene ningún sentido desesperarse con todos los fallos que tiene Iñaki Williams con balón. Porque los va a seguir teniendo. O sea, es así. Es así. Y hay que quererlo con sus imperfecciones y con lo que sí que aporta. Que tiene fallos con balón, lo sabemos todos. Los va a seguir teniendo. Eso ya no hay manera de corregirlo. Pero eso no va a cambiar. O sea, eso no va a cambiar. Lo que sí que es cierto es que cuando no está Iñaki Williams, el Athletic genera menos en ataque. Eso también es un hecho. Así que, si hay que generarle 224 situaciones a Iñaki Williams para que marque X goles y de X asistencias, pues el trabajo del entrenador del Athletic y de todos los que le rodean será generar 224 situaciones para que marque 14 goles y de 8 asistencias. Es así. Y desesperarse, pues bueno, tienes la rabia, eso es normal, pero desesperarse no le ve mucho sentido. Y pedir que no juegue, por ejemplo, pues tampoco. Porque sigue siendo el delantero que más produce en el ataque. Pellar, asistencia impecable a nuestro 9 de verdad. Ander, en la asistencia se ve lo que es fundamental en este 4-4-2. Un delantero centro de toda la vida, vía libre y un tío que genere ventajas. Es que tenemos muchas ganas de... Bueno, digo tenemos, intuyo que sí, todo el mundo. De ver mucho junto a vía libre y a Williams en ataque. Ariznavi, sí, muy flojito. Hubo uno en banda derecha que prácticamente se la entregó al rival pudiendo haber hecho un pase un pelín adelantado. Joseba, fue cuando se rompió Nico Williams con el Madrid. También al filo del descanso. Es verdad, sí, sí, pero claro, ahora sí que me acuerdo. Claro, era el Madrid. Era el Madrid y él te estaba jugando mucho. Cae, sí, y jugar con disco en el Madrid. 3-4 minutos, sí, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. N, bueno, vengo a dar un hilito de esperanza. Acabo de leer en Twitter que de las últimas 13 visitas del Villarreal al Camp Nou ha perdido las 13. Muy bien, muy buen dato, N. Perfecto. Pues no hay 14 sin... 14, queremos la 14, es la que nos interesa. 13 más 1. Joseba, en este caso siento decirte, pero estás siendo muy benévolo. Ayer cualquier delantero normal te mete una de las tres que tuvo en la primera parte. La que le dejó Berenguer de taco fue sensacional. En esa, creo que esa no define del todo, o sea, define mal porque define en tira el cuerpo, eh. Que lo normal es intentarlo al palo largo, o sea, al segundo palo. Pero creo que no tiene tanto ángulo. Me parece que no se queda sin ángulo y que no puede tener más ángulo porque no llega. Porque no llega. Sin más. Que tira un poco escorado y se la saca. Pero sí, que tuvo opciones de meter disparos cruzados que no es capaz de ajustarla al palo largo. Incluso con la derecha, con la izquierda. Pero ayer, ayer, a mí me cabrearon más los pases en corto. O sea, los pases, los centros laterales. Sergio, yo de ayer me quedo con el medio campo de los pequeñines, los jugó en Estárraga y Pecha. Espero que no digas de broma, Sergio, porque no me gustaron. No es que no me gustaran, es que no estuvieron nada finos con balón. Intuyo que por el jajaja vas un poco de coña. Intuyo. Cositas malas, hablando de cositas malas. El bajonazo en el segundo tiempo. Curioso. Curioso. Que no sé si lo debió ver muy hecho, muy cerrado el Athletic. Pero, bueno, Osasuna en el descanso, mínima reacción y que no estaba muy por la labor. Tampoco de regalarte los puntos. Que, por lo menos un decoro, vestir la camiseta de Osasuna, el escudo, apretar, apretar un poco. Y a nada que hizo, teniendo en cuenta que el Athletic bajó, pues presionó un poco más arriba. Le dio un poco más de intensidad, algo de garra, algo de corazón. Le puso al partido. Y avanzó metros. Avanzó metros, que en la primera parte no pasaba de su centro del campo. Cierto es, no le incomodó en absoluto al Athletic. Sí que provocó que hubiera un dominio alterno, más o menos. Pero no le provocó. Y hay unos minutos que, como comentábamos antes, yo no sé si estábamos más pendientes ya de lo que sucedía en la cerámica con el partido Villarreal y la Real Sociedad. Que lo que pasaba en Salmabés, que no sé si lo dábamos por ganado en el Athletic, no lo sé. Pero había un clima un poco raro. Había un rumrum feucho, que ya no lo conocemos, ese rumrum. Y conocemos lo que viene después, que normalmente suele ser un tiro en el pie del Athletic. No pasó. No pasó por lo marco de 2-0 Villalibre. Y se calmó todo. Antes había marcado la Real, había remontado. Pero, uff, esos minutos sin llegar a ver peligro de Osasuna. Que tuvo un par de sustos, nada más Osasuna en la segunda parte. Nada del otro jueves tampoco. Los dos de Budimir. Y, de hecho, el primer disparo, lo tengo aquí, minuto 63. Fue de Kike Barja. Y no puso ninguna prieta a Una y Simone. Las ocasiones más claras de Osasuna fueron las de Budimir. Que no fueron entre palos. Pero, vamos, que no daba la sensación, más allá de que el Athletic se pudiera autodestruir. Cosa que nadie descartábamos. Pero no daba la sensación de que el partido se pudiera escapar. Salvo el único estertor de sudor frío que así que nos llegó a invadir. Fue ese pase atrás de Yuri, faltando un cuarto de hora. En la ocasión esta de Budimir. Una de ellas de Budimir. En las que, uff, lo vimos un poco chunguito. Budimir se fue en individual. Le cerraron bien y tiró fuera, muy desviado. Pero la pérdida de Yuri, luego levantando la mano, pidiendo perdón a todo el mundo, pues fue curiosa. Fue curiosa. Y volvemos un poco a lo que venimos comentando en los últimos directos. Que Yuri no está. Se le ve alicaído, no le salen las cosas. No sé si os recordáis una jugada que es una chorrada, pero la jugada de la primera parte, un saque de banda, atacando. Que la toca, no sé si es Bunyan, la deja salir como la ha tocado el rival, sacamos nosotros. Y era Pausasuna, muy claramente. Se queda así mirando todo el mundo de, ¿por qué no has tocado el balón? Bueno, ¿por qué no lo has intentado? Creo que la cabeza de Yuri no está muy bien. No se encuentra bien y no está. Por suerte ya queda poquito para que acabe la temporada, a ver si consigue recargar pilas para el año que viene. Aliz Navi, si te dicen que ganas un partido con 30 horas de ese medio centro, nadie lo cree. Puede poner en el currículum vitae que gane un partido sin medio centro. Domba, yo fui el primero de mi bloque en cantar el gol de la Real. Que subió en 30 minutos, decía Aliz Navi, sí, sí. Sí, bueno, cantamos más o menos todos, ¿eh? Por poco así un poquito a lo bajini, pero lo cantamos todos. Yoseba, ayer también bastante mejor que en Granada a Valepeyar. Aunque a mí Pecha me gusta bastante más de medio centro que de lateral. A mí no sé si bastante, pero también, pero también. Yoseba, esa fue la más clara. Qué error de Yuri, correcto. Borja, Yuri físicamente fundido, operación más COVID, le tiene muerto. A ver si con la, yo insisto, ¿eh? La pretemporada le tiene que venir bien a Yuri. Le tiene que venir bien. Que esto está siendo como un, lleva ocho meses sin jugar. Se ha tenido que subir a un tren en marcha. Y el tren le está atropellando un poquito. Así que, bueno, ya tiene una edad también, es normal. A ver si con pretemporada haciendo un trabajo normal. Puede, puede estar, puede estar a tope. Ander, te tengo de fondo mientras preparo una redacción y estoy sudando como un pollo. Hoy va a costar dormir, el vao tropica. Yo no me enteraba de qué pasaba. Me enteraba por los que daban la chapa del anillo. Bip. Pues dale con la redacción, Ander. Dale con la, dale con la redacción. La barba. La barba. Y no James Harden, precisamente. Nuestra barba. El de Guernica. Tranquil y haz absoluta con Asier. Cada gol que mete, es habitual. Tiene el beneplácito también de la grada y de la afición. Pero cada gol que mete es un, vamos, una alegría tremenda para San Mamés. Motivo de celebración. Y yo le añado esperanza para el futuro. Motivo de esperanza que vamos viendo todos ahí. Es el delantero. Es el delantero por el que se tiene, no sé qué apostar. Pero es el delantero, la más, más delantero que tienes en la plantilla. A coste cero, porque ya está. Y bueno, pues hay que ponerle un poco de ganas al asunto para ver si, pues eso, que haga carrera. Mucho se está hablando de Guluceta. Yo la verdad es que no, teniendo a Villa Libre y lo que hay, no lo considero necesario. Si viene, bueno, sería gratis, creo, porque no, se haría, o la opción de compra, no sé si sería dinero, sería mínimo. Pero no lo veo necesario. No creo que, ni que mejore lo que hay, ni que vaya a tener mucho, mucho espacio. Yo prefiero apostar por Villa Libre, que trabajó mucho y bien fuera del área y también dentro del área. Estuvo donde tenía que estar, sitio preciso, momento justo. Lo que comentábamos antes, no sé quién lo puede decir, la base del 4-4-2 de los delanteros, que es que te lleguen balones desde la banda y tú estés ahí donde tengas que estar. Y es lo que hizo. Estuvo bien fuera del área y estuvo bien cuando tenía que estar cargando el área. Perfecto. Es lo que tiene que hacer el 9. Lo que necesita, probablemente lo que necesita Williams. Williams al lado de Villa Libre mejorará, seguramente, porque Villa Libre es más referencia, aglutina más, más juego. Así que hay que apostar en ese tándem. ¿Será titular en el Pizjuán con todas las bajas que hay en ataque? No lo creo, la verdad. No lo creo. Veo más bien a un Villa Libre, a un Williams con Berenguer en punta, que a un Williams Villa Libre. Y entre... Bueno, pues se tiene que dejar alguna bala también en el banquillo. No puedes jugarte con todo, con Berenguer en banda, con Williams y con Villa Libre. No sé cómo lo va a organizar Marcelino. Pero tienes que dejarte balas para lo que pudiera pasar en la segunda parte. Peña, mi 9, tu 9, 9 de San Mamés. Ojalá. N, Marcelino no va a seguir. Necesitamos a un cachorro que apriete por detrás. Además, que tiene nivel, se está viendo. J.B. Larri, muy buena, John. Sancet se va a hacer un Yuri y operarse tras las vacaciones. Si es así todo el año en la grada. En la grada, pues sentar precedente y avisar a navegantes, porque si no, opa, gijón. Opa, gijón siempre. Y no creo... Vamos, espero que ni se le ocurra a Sancet, ni a los servicios médicos del Atlético, ni a donde vaya a consultar algo similar. O sea, cuando termine temporada... De hecho, yo creo que ya se tenía que haber operado. Bueno, sigue teniendo tiempo, ¿eh? Aunque se opere cuando acabe la liga. Échale 4 o 6 semanas de recuperación. Llegaría para la pretemporada. Pero retrasarlo sería un error. Manifiesto. Como el año que viene tenga que perderse pretemporada cosas de esas por pubis, error manifiesto. Yo se va, voy a ser un poco malo. Si el centro fuera de la izquierda de Vía Libre y el remate de Iñaki va adentro... No. Yo apuesto a un no. Bueno, vamos a dejar que sí. Vamos a dejar que sí. Que Iñaki cuando remata de primeras así, está bien. El problema de Iñaki es cuando tiene que pensar la jugada. Sergio, el ser hijo de leones como Raúl y como yo le da un poder especial. Y además, Guerniquez, mi pueblo de Vizcaya. Pellar, que será titular el domingo y si la macho de Goña quiere, el hombre que nos clasificará a la conference. Bueno, lo veo, lo veo. Yo se va, estoy contigo. Meter a Zárraga en derecha. Y arriba, Alex Willy. Yo me vuelo eso, ¿eh? Yo me vuelo eso. Teniendo las opciones que tiene, yo creo que va a tirar por ahí. Pellar, el problema es que hombres de banda contra el Sevilla solo están Berenguer, Muni, Zárraga. Y Nico, Serrano, Villalibre titular. Yo creo que Zárraga, el centro del campo, es que no me extrañaría tampoco un Dani García-Besga. Dejar a vencedor en el banquillo. Muniá en izquierda y Berenguer-Williams en ataque. Es lo que veo yo, ¿eh? Ander, no creo que un chaval de mi edad quiera perderse las vacaciones por operarse. Ojalá lo haga, pero yo tengo mis dudas. El problema, Ander, es que lo entiendo, pero un chaval de tu edad, tú en este caso, puedes decidir. Un futbolista profesional le tienen que decir de aquí, le tienen que tirar un poco de la oreja y decir que te vas a operar porque es lo bueno, positivo para ti y para el club que te está pagando una mortera de dinero. Bueno, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea. Pasamos a otro nombre. Sorpresón. Sorpresón, al menos para mí, sinceramente, lo reconozco. Sí que es cierto que Marcelino abrió en la previa de que dejó caer la posibilidad de que iba a jugar, pero yo creía que no, que como mucho en la última jornada allí en Sevilla, si el Atlético no se jugaba nada, pues bueno, darle un ratito, darle el partido entero incluso, pero yo a lo de ayer no me esperaba. Ahora, volvió a quedar de manifiesto que Salmames está a muerte, a full, con Ander Kappa. O sea, pero a muerte, a muerte, desde que salió a calentar, desde que se intuía que podía entrar, desde que entró, cuando tocó el balón, cuando estuvo cerca de marcar el gol, que se fue cayendo Salmames minuto a minuto, cada vez que iba evolucionando la cosa. Y bueno, es que si llega a marcar Kappa el tiro que tiene en el descuento, que lo hace muy bien, se incorpora y tira, si llega a marcar ese gol Kappa, o sea, le sacan a hombros. O sea, hay invasión de campo. Porque la gente estaba desatalísima con el Kapaskatu y con... no sé qué más le cantaron. Pero sobre todo con el Kapaskatu, que por cierto ha tenido vidilla en redes sociales comentario de Yuri de Kapaskatu también. O sea, se ha unido al club y a la protesta. Yo solo pido, creo, quiero, no sé, que el de ayer no haya sido su último partido, no hayan sido sus últimas carreras por Salmames, y que los precandidatos, que ya están ahí asomando la patita, pues que se pongan en contacto con él. Que yo diría que Kappa aún tiene fútbol para aportar, sobre todo viendo el percal que hay en el lateral derecho del Atlético. N. Mi equipo contra Sevilla. Simón de Marcos, Geraíñigo, Yuri. Berenguer, Dani vencedor, Muniain, Willy y Villalibre. Anderka Paskatu. Sí, N, pero se va a guardar una... Así pones todos tus delanteros, posibles delanteros en el once. Y eso no lo va a hacer Marcelino. Si tienes que hacer un cambio ahí, meter a alguien en punta, que tuyo que también llevará a Nico Serrano, pero eso no lo va a hacer. Yo creo que va a dejar a Villalibre en el banquillo y va a meter, no sé si a Zárraga o de Marcos y Lecu en la banda, o algún invento, entre comillas, invento. Dompa, yo me sé de uno que se fue con sus pelotas lesionadas a las Olimpiadas y luego cuando volvió se las tuvo que operar. ¿Puede ser alguien de Zaragoza? Puede ser, efectivamente puede ser. Yoseba, y si capa por la derecha con de Marcos, pues mira, lo acabo de comentar esto sin verte. Puede ser doble lateral, que ya sea capa, no lo veo. Veo más a pecha, la verdad. Doblando, si alguien tiene que doblar, veo más a pecha. A pecha de Marcos, sí, a pecha de Marcos. También su dorcito frío. Que por cierto, tengo también aquí apuntado, hablando de cambios, y que lo habíamos mencionado antes, lo del cambio del medio centro. Que yo reconozco que torcí un poquito el gesto cuando vi que entraban de un plumazo Pechar Román y Zaraga para relevar a Dani García y a vencedor. Que a ver, no es muy habitual, con los cinco cambios un poco más, pero lo que no es muy habitual es retirar a los dos medios centros, posición muy delicada en cualquier equipo de fútbol, retirarlos a la vez. Y me dio un poco así de yuyu, sobre todo cuando Pechar Román es el quinto de la lista y Zaraga es el cuarto en la lista de medios centros. Pero es verdad que ayer Vesga no estaba por sanción, pero fue un poco medio, me daba un poco yuyu. Luego es cierto que no estuvieron bien, tuvieron alguna liadita incluso con balón, los dos, pero solo ya con las piernas frescas y demás, pues le dieron un poco de vida extra al atleti, un poco de alivio, un poco de descarga. Y aunque, repito, no estuvieron bien con la pelota, solo con el físico, se terminaron de imponer, de recuperar un poco de balón. Así que, bueno, torcía el gesto, pero no salió mal, no salió mal. Pellar, ¿qué teoría de la conspiración hay que creerse con el tema de Kappa? ¿Cuál de todas? Pues yo lo que no me creo es que haya sido por un tema deportivo. Vamos, no me lo creo en absoluto. ¿Sabremos algún día la verdad? Pues no lo sé. Si Kappa quiere contarla en algún momento, probablemente, por lo menos su verdad o su visión, que sería interesante la verdad. La del club la conocemos, la de Marcelino, yo creo que ha adoptado como trabajador del club lo que le han dicho, pero yo no me creo que haya sido por un tema deportivo. Lo llevo diciendo todo el año. Javier Nuc, si marca el gol, juega en Sevilla de titular. Y la ha marcado en Sevilla, además, Kappa, un par de goles, me parece también. Ojito con eso. Yo se va, uf, Lecue no. De Guatemala a Guatepeor y a Guatepeor. Yo espero que Lecue no juegue en Sevilla. Calcha corta. Pecha no me disgusta tanto, pero en Sevilla se lo comen con patatas. Sergio, lo malo del domingo es que no se debe tirar en exceso del filial porque se lo juegan todo en estos dos partidos que quedan. No, a tirar del filial como mucho con Nico Serrano. Pero eso ya no es tirar del filial tampoco, porque Nico lleva toda la temporada con el primer equipo. De hecho, ha bajado ahora, pero solo puntualmente. Y hablando también de Marcelino, yo lo que creo que sí que ha sido el último partido de Marcelino en el Atlético. No, en San Mames. El último creo que va a ser en Sevilla. Creo, eh. Creo. Información en este caso no tengo, pero creo probable, es muy probable por las declaraciones que viene haciendo y porque sí que es cierto que también lo ha dicho él, que no es la primera opción para ninguno de los precandidatos que están ahí asomando la patita, como decía antes, para Barcala y Ale Chabaleta. No ha sido su primera opción. No sé si el Atlético se clasifica a Europa. No creo que pasase a ser primera opción. Y aún así, me parecería feo que algún entrenador que no es tu primera opción, por el mero hecho de meterte en Europa, sí pase a ser la primera opción. ¿Qué pasa? Que si el Villarreal, o sea, si el Barça le gana al Villarreal, puede ser tu primera opción. O sea, el Atlético le gana al Sevilla, gana el Villarreal al Barça, no estás en Europa. No es mi primera opción. El Atlético le gana al Sevilla, el Barça le gana al Villarreal, estás en Europa. Si eres mi primera opción, no tendría ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Pero yo creo que tampoco van muy por ahí los tiros. O sea, que no es la primera opción bajo ningún concepto para ninguno de los precandidatos. Y no sé si el Atlético es la primera opción de Marcelino. Eso tampoco lo tengo muy claro. No lo sé. No lo sé. No pondría la mano en el fuego, la verdad. Pero bueno, que entre las declaraciones que ha habido, sobre todo las que dijo en la previa del otro día, en la que vino a decir que no es la primera opción para Areca Baleta, que había tenido la reunión la semana pasada, y hubo un poquillo de malrollismo. Vamos a llamarle malrollismo porque saltó la noticia de que a él no le había dicho que no era la primera opción. Salió la noticia al margen y pues bueno, él confirmó, dijo en sala de prensa que a él no le había transmitido a Areca Baleta eso de que no era la primera opción, que se había enterado por los medios de comunicación o por lo menos no de primera persona. Y dijo que si no había desmentido esa noticia, pues tenía que pensar que era cierta. Bueno, lío de declaraciones de esto habituales de las preelecciones, poco de barrillo, que siempre hay barro. Barro siempre hay. Y sumando declaraciones de unos, de otros, pues bueno, parece que el de ayer sí que fue el último partido de Marcelino. a lo que iba, que ciñéndonos, lo que quería decir, vamos, que ciñéndonos meramente a la que es hora de hacer valences y que ciñéndonos al asunto deportivo, en global yo diría que la labor de Marcelino en Bilbao ha sido positiva, que podía haber sido mejor, sí, claro, o sea, resultados también, haber ganado la Copa contra la Real, haber llegado hasta la final, pero, pero no, pero no. Pero en general yo diría que sí, que la labor ha sido positiva y no tengo ninguna duda de que el Athletic ahora, en este momento, es mejor equipo, más equipo que el Athletic de enero de 2021 cuando lo cogió hace año y medio. En cuanto a resultados y en cuanto a estructura de equipo y cómo funciona el equipo, yo creo que es mejor, es mejor Athletic. Que también es verdad que no ha llegado quizás a lo marcado porque queda esa espinita de todos los tropiezos ante equipos de zona media-baja, que es a la donde, insisto, llevo insistiendo todo el año, es donde tienes que dar ese saltito para llegar a Europa, pero bueno, oye, puede llegar a Europa por otra vía, más complicada, no lo sé, pero, repito, una cosa tengo clara, el Athletic de hoy es mejor equipo que el Athletic que cogió Marcelino hace año y medio, así que eso sí que hay que ponerlo en el lado positivo del míster, del míster asturiano. Os leo, que... que estáis... que estáis dicharacheros y yo también. Ander, ¿y si está jugando con la prensa y el tapado de Uriarte si lo lleva con él para las elecciones? Yo de Uriarte no tengo claro ya que se vaya a presentar, ¿eh? O sea, se está esperando incluso demasiado. Así como a la chavaleta tampoco está hablando pero se va a presentar fijo, yo de Uriarte no lo tengo claro y mucho me extrañaría que fuera el nombre de Uriarte. Mucho me extrañaría. Mucho, 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 mucho. Os sigo leyendo, ¿eh? A ver, que me he perdido. Ander, estaría feo que nos clasificara por Europa y se pirara. Mañana, dice Dino, mañana Marcala presenta su candidatura, a ver qué dice sobre Marcelino. Sergio, es que no veo ningún entrenador que pueda venir mejor a Marcelino y su proyecto. Yago 34, el pescado está vendido. Sergio, ojalá se quede, hay que pensar que si hasta el final como con la conference. Javier, ¿habrá futuros píldores sobre las elecciones, candidatos y tal? Pues como relación de píldoras, bueno, seguramente, algo haré, algo haré. No sé si por Twitter, por aquí, a comentar las jugadas, seguramente, sí, sí. Calcha corta, es inconcebible que Marcelino no sea primera opción de ningún precandidato o tiene un entrenador de cárcel para atrás atado o es infinitamente absurdo. Ariznavia, a mí me cuesta creer que pueda venir alguien que lo mejore. Si puede haber gente que juegue de otra manera o que sea diferente pero que lo mejore, no se me ocurren muchos nombres que tengan posibilidad real de recalar en el Atlético. Yo se va, yo también tengo asumido que se va, más o menos, más o menos. De Lovgar, holandica, esta temporada se parece en el final la primera de Caritano. Mucha gente se acuerda del largo de Íñigo Martínez en Sevilla pero donde perdimos la opción fue un verde jornadas antes en Zorrilla ante un rival en descenso. Este año puede ser muy parecido. Creo que el punto de inflexión de las jornadas finales va a estar en los cármenes. Pues, ojalá te equivoques, ojalá te equivoques pero sí que tiene, sí que tiene un aire, sí que tiene un aire. Y como siempre, que llevamos horita y cuarto ya de directo, estamos dichalacheros, está la lengua fácil, se ve el final de temporada, se ve ahí la meta, se ve tierra, se ve Europa, se ven las elecciones, está aquí chisporroteando aquí el tema candente. Lo dicho como casi siempre, voy con el último speech, últimos apuntes, id comentando lo que queráis en el chat, luego os iré respondiendo y luego bajaré la persiana, como siempre. Pues eso, todo lo que os haya quedado dentro, hablad ahora, callad para siempre, dejadlo por ahí en el chat y luego hago repasito con lo que hayáis ido diciendo para, pues bueno, pues eso, para ir poniéndole punto y final a este directito. Decía, esta es la fotografía de la liga, penúltima fotografía de la liga, jornada 37, toca ir al Sánchez Pizjuana por la plaza de Conference League, bendita Conference League, queremos Conference League, ante un Sevilla que nada se juega, tiene atada la Champions con el golito ayer que marcó a última hora con el Atlético de Madrid y muchos estáis hablando, se habla que lo del dinero, el Sevilla nada se juega pero lo del dinero extra, por ser tercero o cuarto, a ver, yo creo que no es un incentivo suficiente y que se le está dando demasiada bola para lo que luego en realidad es, o sea, sí, queda muy bonito ganar 6, 7 millones más para las arcas del club pero luego en la práctica, luego en la práctica los jugadores cuando están en el campo o el entrenador cuando dispone la alineación no piensa mucho en eso y creo que menos aún un Sevilla al que la temporada, decía al inicio del directo, que se le ha hecho bola, la Europa eliminado que siempre es un objetivo llegar a rondas finales, ganar Europa League, Copa tampoco, en Liga estuvieron muy arriba y se han ido cayendo poquito a poco, o sea, si dura un poco más la Liga igual pierden la plaza de Champions con el Betis con lo que hubiera dolido, pero pues eso, que yo creo que la temporada se les ha hecho bola y que no van a poner no sé si toda la carne en el asador, evidentemente saldrán a ganar, pero que lo del incentivo más pasta por ser tercero o cuarto no lo creo porque hay muchos jugadores que se está hablando que no sé si se van a ir, no, están más a su futuro individual, incluso el de Lopetegui que parece que no va a continuar, no lo sé, no creo que sea tan tan relevante y desde el punto de vista del Athletic pues a ver si con un poco de suerte nos quitamos ese déjà vu del 2019 y el larguero de Íñigo Martínez que que dolió un poquito, que hubo más, o sea que el partido se debió rascar algo más incluso en el final de liga pero ese larguero en el 91 dolió bastante con el Sevilla que tampoco se jugaba nada que ya había atado el objetivo y que el Athletic no fue capaz ni de empatar un partido que le estaban regalando para el empate se lo estaban regalando y no fue capaz así que a ver si el domingo nos quitamos la nos quitamos la espina eso sí no depende de sí mismo Athletic última jornada tiene que mejorar el resultado que haga el Villarreal de lo que no vale ya es de lamentaciones de si nos hemos dejado puntos con en San Mamés contra Patatín contra Patatán el larguero del Granada del otro día si hubiera marcado Raúl García ese palo ahora mismo el Athletic estaría por delante del Villarreal si hubiera marcado Villalibre el cabezazo contra el Valencia que fue el larguero estaría un punto por encima del Villarreal de nada vale lamentarnos con esos isis porque esto es lo que hay no hay más cera que la que arde y las cuentas están claras el Athletic tiene que mejorar el resultado del Villarreal ganar y que el Villarreal no gane incluso le podría valer el empate en Sevilla si el Villarreal pierde en el en el Camp Nou y lo que os decía yo prefiero medirme antes al Sevilla que al Barcelona preferiría estar un punto por encima como está el Villarreal pero puestos a elegir rival yo prefiero al Sevilla en estos momentos que al que al Barcelona pero más allá de rivales y de ver que hacen los otros lo primero que tiene que hacer el Athletic es competir competir bien y que no se quede nada dentro a la hora de a la hora de competir que no sea que no acabe con esa mala sensación que hubo después de la semifinal de Copa en Valencia por ejemplo que no sea un equipo timorato que no se guarde cosas que no salga a especular que no sea tímido que no pase que termine el partido y que no haya pasado el equipo sin pena ni gloria por el Pizjuani se haya escapado por un 1-0 por un empate y el Villarreal también haya empatado pues eso no eso no queremos si luego hay que especular en algún momento dado el partido quedan 10, 5 17 minutos pues igual ahí es momento pero lo que tiene que hacer el Athletic es ser valiente y salir a ganar salir a morir en definitiva y que sea lo que sea ¡Gracias!